Saludamos con nuestro primer invitado, ya nos acompaña en nuestros estudios, el doctor Juan Carlos Solínez, abogado, experto en telecomunicaciones, analista político. ¿Cómo está, doctor Solínez? Qué gusto tenerla acá. Buenos días, bienvenido. Poco a poco se va conformando el gabinete que acompañará al presidente de la República Electo, Daniel Novoa, con personajes no muy conocidos en el ámbito político, sí en el ámbito empresarial, gente joven, hombres, mujeres, que no han tenido mayor experiencia en los cargos para los que han sido designados y sin duda genera expectativa la gestión que va a hacer el presidente Daniel Novoa. ¿Cómo mire usted esta conformación de a poco del equipo del presidente electo y los primeros anuncios que ha hecho el presidente Novoa en el sentido de que se va a implementar? Lo primero que va a hacer es una reforma tributaria que hasta ayer todo el mundo pensaba que implicaba el incremento de impuestos. En las últimas horas, después de la reacción que está en uso tuvo, el presidente electo ha dicho que no va a incluir el incremento de impuestos, sino que se va a generar una especie de beneficio tributario para las empresas que generen empleo. Buenos días, doctor Solínez, bienvenido. Buenos días, Lysenia. Un gusto estar aquí. Un saludo a toda la audiencia de Radio Pichincha. Pienso que ha sido un inicio bastante prudente del presidente electo Daniel Novoa. Escucho algunas críticas respecto a cierto silencio o hermetismo que ha habido por parte del recientemente electo presidente. Pero pienso que más bien deberíamos considerarlo como prudencia. Él ha utilizado estos primeros días luego de la elección para hacer un viaje en el que ha hecho algunos contactos que parecen interesantes para el país, tanto en Europa como en Estados Unidos. Habrá que ver cuáles son los resultados de esos acercamientos iniciales que ha hecho el presidente. Y también se le ha, de alguna forma, se le ha criticado porque no ha anunciado todavía su equipo completo. Sin embargo, pienso que él está tratando de evitar cometer los errores que cometió Guillermo Lazo, que fue básicamente iniciar con un gabinete de personas allegadas a él, de confianza de él, más que analizar las competencias específicas que se requieren para distintos sectores del gobierno. De allí que estos primeros nombres que ha anunciado el presidente Daniel Novoa se caracterizan en su mayoría, los pocos nombres que se conocen, se caracterizan por ser profesionales jóvenes, con experiencia, algunos en el campo público, como la ministra de Economía y Finanzas, que aparentemente es una persona que se ha desempeñado en varios puestos, en los últimos gobiernos, en los últimos tres gobiernos, en puestos técnicos relacionados con la planificación y las finanzas públicas. De allí no son nombres conocidos, habrá que ver cuál es el nivel de experiencia, porque a nivel de formación parece que son personas muy competentes. Andrea Robo, por ejemplo, sería la nueva ministra de Energía, en el caso ya del presidente. Correcto, Roberto, se me fue el apellido para obras públicas, también es una persona que he elegido su currículum, Roberto Luque, perdón, Roberto Luque es una persona que tiene un amplio, una experiencia profesional y académica, digamos, en el ámbito del transporte público y la movilidad. Entonces, pienso que esto que se critica como silencio o hermetismo, me parece que es un inicio prudente del presidente electo para conformar un equipo competente que le permita afrontar problemas sumamente complejos en apenas 15 meses que tiene para gobernar. Ahora, los anuncios. Si bien el presidente estaba, como dice usted, manteniendo esta actitud prudente, designando poco a poco su equipo, pero también ha hecho ya algunos anuncios, como, por ejemplo, el emprender en una nueva reforma tributaria. Ayer todo el mundo especulaba sobre el contenido de la misma, en las horas de la tarde-noche el presidente ha aclarado que no va a incluir el incremento de impuestos, que va a incluir una especie de beneficios tributarios para las empresas que generen puestos de trabajo. Algo parecido hizo ya el presidente Lazo y no tuvo mayor resultado en cuanto a la generación de empleo, más bien se convirtió en una especie de salvataje a algunas empresas que no generaron empleo y se beneficiaron de esas extensiones tributarias, pero el presidente electo dice que se va a reducir, por ejemplo, el IVA en materiales de construcción, entre otros aspectos. ¿Qué opinión le merece ese tipo de anuncios que, en cierta manera, generan expectativa y también un poco de confusión? Sí, todo lo que el presidente electo anuncie va a generar expectativa, va a generar incertidumbre y, por tanto, hace bien él en salir a aclarar cualquier circunstancia que pudiera malentenderse o que pudiera ser utilizada políticamente. Pienso que, al decir ayer que no se va a incrementar impuestos, sino que se va a tratar de generar incentivos hacia una reactivación económica, me parece que es lo correcto. Es decir, en este momento para que se reactive la economía, se necesita que, sobre todo, la ciudadanía, el consumidor, tenga dinero en sus bolsillos. Entonces, mal podemos, y ahí hay una gran diferencia con el gobierno de Lazo, el gobierno de Lazo clavó un paquete de impuestos de la clase media, la clase profesional, muy fuerte, aunque luego haya, tiempo después, haya reculado, pero el golpe estuvo dado y gran parte de este equilibrio en las finanzas que se jactaba el gobierno y que ha logrado fue a costa de la clase media y los profesionales. Entonces, pienso que, al hacer esta aclaración, el presidente electo, Daniel Novoa, pienso que tranquiliza a muchos sectores y, claro, sectores que, además, como el sector productivo, el sector comercial, están sumamente golpeados por los cortes eléctricos, de energía eléctrica. Además. Entonces, no solamente es una crisis económica que se venía arrastrando, que no ha sido solventada, no solamente ha sido un manejo, me parece a mí, equivocado de la política tributaria del gobierno saliente, sino que, adicionalmente, ha sido, digamos, todos estos problemas recientes y la inseguridad y riesgo país que han impedido que se produzca una verdadera reactivación económica. Aunque el presidente achaque a esa razón los cortes de energía eléctrica de manera jocosa. Ahora, si hay lugar a la confusión, debido a que el presidente, cuando fue candidato, decía que va a incrementar el pago de impuestos a las personas naturales y reducir los impuestos a las empresas. Entonces, claro, ese anuncio en la campaña sí como que va en contrasentido con lo que actualmente dice, ¿no? Y habrá que esperar a que en la práctica ver qué es lo que sucede con esa reforma tributaria. Exacto. Yo pienso que ahorita, en muchos aspectos, en el aspecto político, en el aspecto económico, nos estamos adelantando o estamos interpretando las primeras acciones del gobierno electo, y pienso que eso puede inclusive rayar en lo irresponsable. Es decir, adelantarnos, es decir, respecto a los acercamientos y los diálogos que está teniendo en la Asamblea, con miras a la conformación de las nuevas autoridades de la Asamblea y las comisiones, comenzar a tachar o a, digamos, concluir que se busca tal o cual cosa, tal o cual objetivo político, me parece que es prematuro, ¿no? Entonces, igual en campaña dijo el presidente, en ese entonces candidato, Daniel Novoa, que iba a mandar un proyecto de ley económica urgente cada mes a la Asamblea. También ha dicho que es probable que se haga una consulta popular, ¿no? Entonces, todos estos son anuncios que tendrá que ir aterrizando los del gobierno, el nuevo gobierno, una vez que ya tome posesión, y ver exactamente cuál es el alcance para poder generar un debate nacional. Ahorita son especulaciones en base a las declaraciones iniciales que se ha hecho, pero pienso que hay que esperar prudentemente, que creo que es lo que el país requiere. Calma, requiere claridad, requiere consensos urgentemente, y ojalá, ojalá este gobierno que vendría a ser un gobierno de transición pueda iniciar la tan anhelada reconciliación nacional, el acercamiento y el diálogo, porque tal como yo lo dije cuando el gobierno de Lazo se posesionó, lo dije públicamente, y me parece que en estos micrófonos también, dije que el gobierno de Lazo tenía, una vez que ha ganado las elecciones, comenzar a gobernar para todos los ecuatorianos, y que había un porcentaje, casi de 48%, que no votó por él, pero para el que también tenía que gobernar. Lamentablemente, en este periodo, lo único que se hizo fue radicalizarse las diferencias, profundizarse la polarización, y eso es un daño silencioso, profundo, que se le hace al país, y pienso que este gobierno tiene la gran oportunidad, y pienso que el presidente tiene la juventud, una nueva visión, como para romper ese clivaje tan perverso que nos ha sometido el país durante tantos años. Ahora, eso es muy importante lo que usted acaba de decir, doctor Solínez, en el sentido de que eso también le va a facilitar la gobernabilidad. No obstante, ya hay sectores que le están diciendo y condicionando al presidente que con estos sí, con estos no, que la impunidad, que las mafias, etcétera, etcétera. Hay sectores desde la prensa, sectores desde la opinión, sectores de las redes sociales, sectores políticos que le dicen al presidente que con unos sí, que con otros no. Es importante para generar esa gobernabilidad, que él tenga esa visión que usted dice, una visión nueva, una visión desde el punto de vista de la juventud, de eliminar este clivaje, esta radicalización, esta división que tiene el país y gobernar para el conjunto de los ecuatorianos, no solo para ese 51.8% que le dio su voto, sino para todos los ecuatorianos. ¿Es posible? Yo pienso que es posible y no solo que es posible, sino que es absolutamente necesario, Lisenia. Pienso que aquí hay una conjunción de factores. Por un lado, me parece que hay una falta de cultura política, más de agendas propias de grupos y personas que comienzan a bombardear cualquier tipo de diálogo que el gobierno recién electo pudiera iniciar. Y digo que hay una falta de cultura política porque el diálogo, los acuerdos políticos, los consensos, tienen distintos niveles, distintas connotaciones. No es lo mismo un acuerdo legislativo para efectos de votar una ley o constituir unas nuevas autoridades, elegir unas nuevas autoridades para la asamblea. No es lo mismo que lograr acuerdos para un proceso de fiscalización que debe seguir un proceso en donde se presenten evidencias y solamente allí podrán los bloques decidir si es que se fiscaliza o se censura a un funcionario público o no. No es lo mismo cogobernar, cogobernar que implica el que una organización política se incorpore al nuevo gobierno a través de manejo de sectores, ministerios o lo que fuere. Entonces, son distintos niveles de la negociación política que me parece hasta una falta de respeto que se comience a condicionar a un gobierno democrático y legítimamente elegido que tiene toda la libertad y el mandato popular de una mayoría para instalar un nuevo gobierno, sea cogobernando con otros partidos, sea llegando a acuerdos legislativos para aprobar leyes y reformas, sea para elegir autoridades y conformar las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional. Entonces, no se puede, mientras no se exteriorice un acuerdo, porque se habla de transparencia, claro que tiene que haber transparencia, pero los pormenores o cuando nos sentamos a negociar entre los bloques políticos hasta no llegar a un acuerdo son simples intercambios de ideas, nada más. Pero hace bien ahí el presidente al salir a aclarar cosas que todavía no están, que no son concretas, que no están debidamente acordadas, porque me da la impresión de que se deja llevar por lo que dice el Twitter, porque ahí alguien sale a decirle, no, tienen que cogobernar con el correísmo porque el correísmo busca impunidad, por un lado. Por otro lado, no, que tienen que apoyar el juicio político a la fiscal y el presidente sale a decir, no vamos a apoyar el juicio político a la fiscal del Estado, vamos a proteger a personajes de esta naturaleza, no vamos a gobernar con el correísmo y volviendo a poner al correísmo como el cuco de la historia política. ¿No comete un error el presidente al dejarse guiar por lo que dicen en Twitter? Bueno, el presidente tiene que ser muy cauto en sus declaraciones y en las palabras que utiliza. Y en ese sentido pienso que, sí, las redes sociales, particularmente el Twitter, se han convertido en una presión, me parece que sobredimensionada, porque recordemos que en las redes sociales, particularmente en Twitter, que ahora se conoce como X, está solamente un grupo, digamos, una élite interesada en la discusión política, no está, digamos, la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Y por tanto, utilizar esas redes como termómetro político, dicen que eso fue lo que le hizo recular y deshonrar el acuerdo político que el lazo había alcanzado antes de posesionarse. Con el Partido Social Cristiano. Y eso le llevó, pienso que para mí fue el génesis del fracaso total, porque pienso que el fracaso del lazo en las múltiples aristas que tiene, inició siendo un fracaso político, ¿no? Porque justamente consideró a las redes sociales y a ciertos voceros que todavía están imbuidos por el odio y por la polarización, ser ciertos opinadores profesionales y no profesionales, pienso que eso le llevó a cometer muchos errores. Hacer pactos antinaturales sin ningunos acuerdos programáticos que le hayan permitido a él ni siquiera aprobar unas leyes básicas para poder gobernar y cumplir con sus ofertas de campaña. Entonces pienso que el presidente electo tiene que evitar caer en esos errores. Ya citamos uno al inicio, no rodearse de sus amigos o de su grupo de confianza, sino buscar a través de una selección muy cautelosa, personas preparadas para los cargos, más aún si son jóvenes que no tienen de pronto una experiencia, una curva de experiencia en el sector público, al menos que tengan una preparación muy sólida, porque no tiene el presidente Novoa tiempo para una curva de aprendizaje de sus miembros de gabinete y de su equipo, digamos, de primer nivel. Entonces tiene que entrar a gobernar y hacer cosas inmediatamente. Entonces tiene que ser gente que esté informada de cuál es la real situación de los sectores, más allá de lo que le informe el gobierno saliente o del maquillaje. Vemos ahorita, por ejemplo, no sabemos a quién creer en el tema de los municipios, porque sale un comunicado de la AME, que además la preside un alcalde que fue electo por Creo, diciendo que no les han pagado y sale un comunicado del Ministerio de Finanzas, diciendo que han pagado y que han inclusive pagado deudas de 2015. ¿A quién se le cree? Entonces el presidente Daniel Novoa va a tener que transparentar la situación en la que recibe el país. ¿Cuál es la situación de las finanzas públicas? Dicen que ya no hay para pagar sueldos de este próximo mes. ¿El décimo tercero? Entonces el presidente Novoa tiene que, pienso yo, ser muy cauto, pero una vez que tome el mando del país, tiene que entrar a hacer actos de gobierno inmediatos, transparentar la situación real en la que recibe el país, y conversar como él lo dijo en el debate, porque yo pienso, Lisenia, que uno de los momentos más destacados del debate de la segunda vuelta fue cuando la periodista o la moderadora del debate le preguntó, ¿y usted con quién jamás negociaría? Una pregunta que me pareció a mi sesgada, porque era como llevándole o arrinconándole al candidato a decir con quién sí puede negociar y con quién no puede negociar. Y Daniel Novoa le contestó muy inteligentemente, yo voy a dialogar y a llegar a acuerdos con todos los sectores políticos. Y eso es lo correcto. En un país que se sume en una crisis, en varias crisis gravísimas, de seguridad, moral, de corrupción, de política, de empleo, tiene que dialogar con todas las fuerzas políticas. Habrá fuerzas con las que llegue a acuerdos para determinadas reformas que quiera introducir, habrá otras con las que no llegue a acuerdos, porque hay diferencias ideológicas o de posiciones. Habrá bancadas en la Asamblea Nacional con las que pueda llegar a un acuerdo para alguna reforma o para la elección de las autoridades y que no necesariamente tenga que llegar a otros acuerdos. Veamos la última asamblea, los bloques, cómo votaron a lo largo de los dos años y pico que estuvo la asamblea anterior. ¿Quiénes tuvieron más coincidencias con los proyectos del gobierno de Lazo? ¿Quiénes tuvieron menos coincidencias? Y vamos a ver que son móviles. O sea, es decir, hay temas que generen mayor consenso, otros que no generan consenso. La agenda legislativa va a ser fundamental para el nuevo gobierno y tiene que haber un diálogo permanente con la asamblea. Todo apunta que podría ser un social cristiano o una social cristiana, la nueva presidenta de la Asamblea Nacional. Digo, todo apunta, todavía no lo sabremos hasta el propio día de la posesión, pero al menos las negociaciones indican que va por allí. ¿Qué rol debería cumplir la Asamblea para facilitar este gobierno de transición, para que la gestión del gobierno pueda darse en los términos que beneficien al país? Bueno, yo pienso que primero hay que ver cómo se asientan los bloques legislativos. Ya estamos viendo algunas deserciones, conformaciones de nuevos bloques, estamos viendo división en el bloque de Construye, porque hay una ala que respondía al asesinado candidato Villavicencio, otra ala que responde a los de ex ruptura de María Paula Romo. Entonces hay que ver finalmente cómo se configuran los bloques en la Asamblea. El gobierno va a requerir un ministro o ministra de gobierno con mucha experiencia para que pueda justamente servir de puente para dialogar con todos estos sectores. Pienso que el presidente, esta aclaración que ha hecho respecto a con quien no co-gobernará, pienso que está en la dimensión que el presidente mismo le ha expresado, el co-gobierno, y el co-gobierno es una cuestión muy distinta a los acuerdos legislativos. El co-gobierno es participar muchas veces transparentemente a través de sectores que se entrega a otro partido político para que los dirija, otras veces por debajo de la mesa que son ya los chantajes y la troncha, que se conoce vulgarmente, ¿no es cierto? Cuando comienza a negociarse apoyos a cambio de algo. Y pienso que el presidente se ha referido a eso, pienso yo que no va a co-gobernar de esa manera tradicional. A nivel legislativo también ha oído a asambleístas de la bancada de gobierno, de la bancada oficial, decir que ellos van a respetar ciertos principios, justamente de que no haya repartos, de que no haya chantaje, de que no haya condicionamientos, sino que sean acuerdos programáticos, que sean consensos ideológicos, los que lleven a tanto el ámbito legislativo como el ámbito fiscalizador. Entonces, ojalá el presidente Daniel Novoa sigue en esa línea, no cometa los errores, cometió Lazo, y que le llevó a su gobierno a terminar como terminó, y sobre todo que transparente inmediatamente, inmediatamente la situación, que no haya ninguna socape a los posibles o eventuales malos manejos o manejos irresponsables que se hayan dado en este gobierno saliente, porque hay que corregir inmediatamente todas las taras, incluyendo obviamente lo que nos ocupa y nos preocupa hoy día, que es el tema de los cortes de energía eléctrica. Ahora, doctor Solínez, ¿cómo deja el país, el presidente de la República, en el ámbito político en general? Y le pregunto esto porque finalmente el presidente anuncia que ya está llegando de energía desde Perú, que se ha comprado energía a Colombia, pero el hecho real y concreto es que estamos viviendo un periodo de apagones y se supone que si podían hacer estas compras o estas adquisiciones o estas negociaciones ahora, podrían haberlo hecho hace seis meses y evitar que pasemos por este periodo de apagones. ¿Cómo le deja al país desde su punto de vista? ¿Qué evaluación hay que hacer del presidente Lazo y su gestión? Más allá del tema de la vacunación, donde creo que se debe reconocer que se lo hizo bien, pero más allá de eso, ¿qué nos deja el presidente Lazo? ¿Nos deja inseguridad? ¿Nos deja crisis económica? ¿Nos deja apagones a los después de 14 años? ¿Qué más nos deja? A ver, en términos generales, Licea, yo pienso que el gobierno de Novoa va a recibir un país en muy peores condiciones que las que recibió Guillermo Lazo en el 2021. Partamos de esa premisa. Ya. Guillermo Lazo recibió un país en medio de una pandemia y pienso que uno de los pocos aspectos destacados fue el proceso de vacunación que inició el gobierno de Guillermo Lazo. Pero a partir de ese momento, el descalabro político, el incremento del riesgo país, la inseguridad rampante que nos ha llevado a cifras récord de inseguridad, de homicidios por cada 100.000 habitantes, somos uno de los países más peligrosos de la región, un país en donde no hay control en las cárceles, que se producen amotinamientos, matanzas cada y cuando, y entran tanques, entra el ejército, pero al poco tiempo nos escuchamos de una nueva matanza y de una nueva requisa de armas, es decir, hay un descontrol absoluto en el aspecto de la seguridad, que es tal vez el aspecto que más preocupa a los ciudadanos hoy en día. No ha habido una generación de empleo real, no se ha reactivado la economía, ahora con esta crisis energética va a ser un nuevo golpe que todavía no se cuantifica para el comercio, para la industria, para los ciudadanos comunes y corrientes, que nos vemos afectados por estos racionamientos, cortes de energía. Entonces, definitivamente, y hay también una gran interrogante respecto a las finanzas públicas, al déficit fiscal, cuánto de estas cifras son reales, cuántas son maquilladas. Yo recuerdo un presidente que terminó también muy mal, Yamil Mawad, que él reconocía en algún evento que dio a nivel internacional, decía que uno de sus peores errores durante su gobierno fue no haber transparentado la situación en la que recibió el país del gobierno de Fabián Alarcón. Es decir, él en su discurso inaugural habló de los cambios positivos de la política, de los equilibrios y de las, no recuerdo la palabra que utilizaba, y claro, no reveló al país la situación que venía arrastrando que derivó en una crisis bancaria total que generó el cierre de la banca, la pérdida de los depósitos, el congelamiento de los depósitos y luego pérdida, y el descalabro total del país. Entonces, el presidente Novoa, sin el ánimo de quejarse o culparle de todo a los gobiernos anteriores, ese no es el ánimo, pero sí el ánimo de transparentar las cosas porque hay, acabamos de poner el ejemplo de la AME, hay informaciones contradictorias respecto al déficit fiscal, respecto al endeudamiento, respecto a cuánto se ha utilizado para el pago y el servicio de la deuda, en desmedro de sectores fundamentales como la salud, la educación, la obra pública, el mantenimiento de las carreteras. Entonces, pienso que tiene que hacer un diagnóstico muy rápido el gobierno, ya en el poder, para decir la situación. En el ámbito que yo conozco más a profundidad de las telecomunicaciones, ha sido un desastre el manejo, un desastre absoluto, no solamente por el fracaso de las negociaciones con las telefónicas celulares que debe estar terminada la negociación para los próximos 15 años y se ha suspendido y estamos prorrogando los contratos. Es otra de las tareas que le tocará hacer al presidente Novoa. Exactamente, si no porque no se ha atendido los principales problemas y demandas del sector para que haya un verdadero crecimiento y evolución y modernización del sector de las telecomunicaciones. No se ha hecho nada en lo sustancial. Entonces, claro, más allá de que el presidente condecore y haga un informe de labores de sus funcionarios, habrá que ver cuál es la real situación en la que el país de vista para afuera recibe un país mucho más complicado que lo que recibió Guillermo Lazo en su momento. Ahora, hay sectores que empiezan a mencionar la posibilidad de que se insista en el juicio político al presidente Lazo en el poquito tiempo que le va a quedar en funciones con la nueva asamblea. Está previsto que el cambio de mando aparentemente se dé entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre y la asamblea se instale el 20 de noviembre. Por justicia posiblemente sí, por la ineficacia de la gestión posiblemente sí, pero es políticamente correcto, es oportuno con todos los problemas que tiene el país empezar o insistir en un juicio político al presidente Lazo. Yo pienso que sería un tema más simbólico que otra cosa. Pienso que el país requiere ahorita una pacificación en todos los aspectos, en el aspecto tanto de la inseguridad y la criminalidad como también en el aspecto político. necesita una tregua para poder generar estos consensos que el país requiere para salir de las crisis que tiene. De allí que me parecería que sería más un acto simbólico de fricción que otra cosa. Pienso que si es que eso se diera sería el colofón de los errores políticos del presidente Lazo y su gobierno porque el habernos, el haber digamos, llevado al país a este proceso de muerte cruzada de elecciones con el costo que tuvo para el país y de todo lo que ha implicado en cuanto a inseguridad, incertidumbre, inestabilidad, ha sido gravísimo por no asumir una responsabilidad política dentro del proceso de fiscalización que estaba encarando en donde incluso se dice que hubiese salido airoso porque no había los votos para destituirlo. La destitución. Pero el temor a esa destitución le llevó a disolver la asamblea. Pero claro, los temores, miedos, vanidades lo llevaron a digamos, a poner al país en esta encrucijada tan grave que hemos vivido en los últimos meses con esto de la muerte cruzada y ahora tener pues una nueva asamblea en donde se repiten muchísimos de los que fueron supuestamente cesados en sus puestos en sus funciones una nueva asamblea un nuevo gobierno por apenas 15 meses con un riesgo país que ha alcanzado cifras récord cero nula inversión tanto externa como local un presidente que se ha pasado viajando prácticamente cada mes un presidente que ha viajado y que no se han no se han percibido los resultados de tanto viaje recordemos que uno de los primeros viajes que hizo fue a Israel y dijo que venían ya con una serie de acuerdos para la combate a la inseguridad para equipamiento para no se sabe absolutamente nada de ningún beneficio respecto al viaje aquel de Israel y así habrá que hacer también es parte también de lo que tendrá que el nuevo gobierno de alguna forma revisar ¿no? ¿cuáles han sido los verdaderos logros que se ha alcanzado a nivel comercial por ejemplo que me parece que es uno de los aspectos también que que hay que destacar del gobierno saliente se han llegado a preacuerdos a firmas simbólicas de preacuerdos de tipo comercial de facilidades comerciales no han sido tratados de libre comercio en su real significado y profundidad pero han sido instrumentos comerciales que habrá que ver cuál es el digamos el balance final ¿no? resultan buenas noticias aparentemente pero habrá que ver cuál es el el real alcance y el real contenido de sus acuerdos comerciales entonces pienso que hay que poner muchísimas cosas en orden de un gobierno que se ha caracterizado por la falta de orden por la falta de previsión por la falta de pulcritud en muchos casos y por la falta de competencia en el manejo de los sectores yo pienso que es el el gran legado de este gobierno más allá de todas sus crisis y todos sus escándalos la falta de competencias para los manejos de los distintos sectores que son críticos para los ecuatorianos mire le recuerdan dice Maguada habló de las utopías ese fue el término que utilizó el presidente Maguada en su momento y terminó en un fracaso total de las utopías pero había otro término que eran las se me fue el nombre los los equilibrios o los armonías las armonías las siete armonías exacto entonces él dedicó su discurso inaugural a hablar de las armonías de todos estos aspectos de la nueva política que él quería encarnar y no reveló la situación en la que recibió el país y pienso que ahí también comenzó el principio de su fin ahora usted mencionaba lo que nos deja el presidente Lazo un presidente que se presentó como candidato como una persona que iba a enfrentar la corrupción y resulta que su gobierno no ha estado exento de casos de corrupción y además de los casos de corrupción ha estado salpicado por este escándalo denominado gran padrino denominado encuentro que ahora mismo tiene ya fecha para una audiencia de formulación de cargos el nuevo gobierno del presidente Novoa deberá vigilar que este proceso avance que este proceso se cumpla para que la gente del país conozca la verdad el nivel de implicación que tiene lamentablemente en el país la mafia con la política bueno las declaraciones que le oí en campaña a Daniel Novoa fue de que él no va a proteger ni a socapar ni al gobierno saliente ni a nadie y que va a respetar la independencia del poder judicial para que haga su trabajo tanto a nivel de fiscalía como a nivel de jueces eso ya es un anuncio importante es decir dejar que la justicia opere pero sí de hecho en un programa hace pocos meses de un colega tuyo Liceña hablaban sobre las prioridades del gobierno saliente para los pocos meses que le quedaban de gobierno y era con el ministro de gobierno con Enrico Calón y a mí me consultaron en un segmento pequeño del programa cuáles creía yo que eran las tres prioridades del gobierno para los últimos meses y yo dije la primera prepararse para el fenómeno del niño que no nos coja como la crisis energética ¿no? Sobre el texto del estiaje pero el estiaje es previsible el estiaje se da periódicamente entonces no se puede culpar igual el fenómeno del niño no se puede decir es que es un fenómeno de la naturaleza sí pero ya sabemos que viene y hay avisos y anticipaciones que se está haciendo prepararse para eso es la primera prioridad la segunda justamente esto que me acabas de preguntar el presidente Lazo debe tratar de él salir al paso ya que en el juicio político no lo hizo él salir al paso políticamente aclarar su participación su nivel de participación o no participación en el tema del gran padrino porque se archivó esa investigación es decir que él mismo en su gobierno trate de transparentar las cosas y permitir que la justicia y la investigación se reactiven en ese caso porque en la nueva asamblea él como no presentó candidatos no va a tener nadie que le defienda no va a tener nadie que pueda llevar sus argumentos de descargo en caso de que se reactive el juicio político el ministro Cucalón desestimó mi criterio dijo no que él no él no ve necesidad de nada de eso ya veremos cuando se se reactive esta investigación quien defiende políticamente maya de lo jurídico quien defiende políticamente al gobierno de Guillermo Lazo y la tercera yo decía en el tema de las telecomunicaciones que había que acelerar el proceso de negociación para que no se tenga que prorrogar los contratos con el contrato anterior y dicho y hecho no se logró la negociación fue un caos y un fracaso la negociación y se tuvo que prorrogar los contratos esas son las tres prioridades que yo indicaba para finalizar el gobierno no lo ha logrado ayer veo que que ha expedido unos reglamentos de la ley Fintech y de la ley de protección de datos totalmente retrasados porque tienen más de dos años de retraso de protección de datos más de dos años y más bien creo que lo ha hecho para lavarse la cara frente a la terna que mandó para la superintendencia de protección de datos la flamante superintendencia que se va a crear en donde como premio le hacen cabezar a la ministra de telecomunicaciones después de un rotundo fracaso y de un desconocimiento total en el tema de protección de datos le hacen cabezar la terna que manda el consejo de participación ciudadana y ahora a vísperas de que salga dicta un reglamento que había sido dictado hace más de dos años y medio Liceña entonces eso evidencia hasta el final la improvisación y la irresponsabilidad con la que se han manejado muchos temas lamentable muchísimas gracias doctor Soline siempre es un gusto conversar con ustedes muy ilustrativo conversar con usted muy amable gracias Liceña muy amable gracias Liceña gracias Liceña